Como Corporación Colectiva Justicia Mujer, nos convoca con urgencia a acompañar a las estudiantes y docentes universitarias que en la ciudad y en el país vienen denunciando situaciones de acoso sexual y de violencias basadas en género en el contexto universitario. Por esa razón, acompañamos a la Secretaría de las Mujeres de Medellín en la adecuación del mecanismo de defensa técnica en el que se ha incluido recientemente la asistencia técnico-legal, la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial para que estas mujeres sean acompañadas durante los procesos disciplinarios y logremos con ello el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación y a que logremos entornos libres de violencias y de sexismo.